Esto va a quedar al galgo, tío Yo soy negro retrasado Pero aquí va con caretas, gilipollas Mere equipo Gesto, inventarios, listo Ya, 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 ya Gracias, Braster, menos mal que me has tocado contigo A ver, wiki, cabezón, cállate Mejor te pones esa puta cara de negro Por favor, Braster, por favor, mira Mirale al galgo, por favor, mirale Corre, corre, corre Flipa, eh, flipa que cara, tío Madre mía, tío, ese eres tú en serio Flipa, flipa La gente que no ha visto mi cara Soy ese, directamente Madre mía, te han hecho ahí una captura Con la cámara de las Blades Con la ETOY y tú ETOY y no ETOY A ver, a ver, ¿qué es esto de mierda? A ver, a ver No, no, aquí he metido Segunda y se me ha calado, eh Vale, vale, vale Se me ha calado, tú, se me ha calado, Braster Ah, ya entiendo por qué corre raro Que va tan lento, tío Mira, mira, se me ha calado, se me está calando, Braster No está a nivel, Iván ¿Eh? No está a nivel Es por la en marcha, Wiki No, que no, que no Tú, 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 Raster ¿Tú cuánta vida tienes, Iván? ¿Cuánta vida? La mitad No sé por qué tengo la mitad de vida Pero bueno Yo también Vale, aquí hay que hacer la envolvente Mira la bici, mira la bici donde ha salido Dios Flipa Mal El foro se ha liberado por los pelos Dios ¿Qué dice? ¿Qué? 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 No era buena, no era buena Pero si le has dado, que lo he visto yo Claro que le he dado Si le he empotrado contra la montaña, tío Mira, compañero, que no me ha dado Lo he visto yo con estos ojitos Que Dios me ha dado Tío, es terrible El ojito, tú El ojete Hola, ojete Uy Toda la liada, tú Si le he dado, tío Que no me ha dado, compañero Que era broma Hijo de puta Pero si le he dado otra vez, por Dios Que no mata a mí Y lo ha dado el coche Coño, pero ha quitado el coche No Uy, la señal Ahí el fútbol Gracias Toda la liada No, no, no Por ahí no, por ahí no Esta es la sorpresiva, eh La sorpresiva Mira, mira Se mete en los balules Dios, está Se ha corrado Ya, era hora Era hora de morir ¿Dónde está? Corre, ¿qué está ahí? ¿Dónde está? No estoy, no estoy, no estoy No, no, no Dios, cabeza pisada, amigo No, 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 no No me estás pisando No me estás pisando No, los cojones Sí, sí, sí Bien, bien Madre mía Algo intenta aguantar un poquito más Es que no corre mi persona Pero dale desde uno Para tener la moto Ah, es verdad Para agacharte en la moto El R1 Tienes que mantener pulsado ¿Qué R1? Claro El R1 pulsado Y al X muchas veces Corre Es que no tiene resistencia El jugador Como es nuevo, ¿sabes? Ah, bueno, también Ah, es nuevo en el ámbito Claro Es el ámbito del ciclismo Pues eso Vale, vale Joder, vaya Que pintas de chula Y de putero Tengo, tío Sí, sí Es que llevo una chupa Así muy, muy putera A mí me encanta mi personaje Trajeado, tío Sí, ¿eh? ¿A que sí? Es la pollita También parece muy putero No sé Vale, Wiki Es la técnica del membrillo Ah, el membrillo Vale, vale ¿Cómo corre, hijo puta? Mira, tío Pues está doblado Pero ¿qué es esto? ¿Doblado, dice? ¿Está volcado o no? ¿Está volcado? ¿Sí? 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 ¿Se me ha frenado la bici ahí, tío? Vamos a hacer la técnica de la hipotenusa, tú No, 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 calla, calla, calla ¿Al cuadrado o para aquí? ¡Tú! Que te pillan, ¿eh? Que te pillan, que están ahí ya Que ya lo sé, que ya lo sé que me pillan, cabrón Van a hacer la de irse para la izquierda, ¿eh? Para la montaña No importa, que lo sepas ¡Braster, braster! Venga, braster Me quedo con el braster Me quedo con el braster ¡Pero qué haces, ganyan! ¡Quita! Que he chocado el braster ¡Levanta, braster! Te da tiempo, te da tiempo Yo, aquí está, tú Te da tiempo Vale, ¿has cogido la bici, no, braster? No ¿Cómo que no? No, no, pues Nada, aquí te quedará encerrado ¿Por qué se la dio, tú? Me ha puesto el rago, me ha puesto el rago ¡El rago, tú! ¿Qué haces, gargo? Si te rompo la bici, ¿qué pasa? ¡Sabe la playa, tú! ¡Talado, tú! El lado es tú, menos normal Me despele a todos Me cae en su puta madre ¡Ah! ¡Dios! Mira, viene por ahí como Terminator, chaval Mira, aquí, braster ¡No me lo creo! Tío, si te he chocado, que flipas, tío Vale Que viene por ahí el Alex, tú El güey que llega, eh, yo creo Que no, no, si tengo que pasar el puente todavía, entero Otra vez te he chocado, tío No me lo creo Pero me he chocado, me he chocado muy suave y van, tío ¡Vamos, alma! ¡Vamos! ¡Cuidao, cuidado, vale! ¡No está caliente! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡Gira a la derecha! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo, tío! Vale, vale ¡A ver, a ver! Aquí, aquí se está Se quema, se quema ¡Se quema! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡¿Qué haces?! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva! ¡Qué mal! ¡Va, viva la guerra, tú! ¡Ala, va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva, viva, viva! ¡Te he chocado otra vez, ¿no? ¡Uy! hola 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 TODA maldito sea pillar whiska vale vale me voy me voy blaster se va se va se va nooo me derrapa el coche tio vale blaster gano gano bien 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 se ha pasado el puente ya VAMOS no me lo creo tio si no ganaba tu ganaba yo si si le ha cogido bien de verdad eres peor que yo eh vale compañero le he chocado ocho mil veces y no se cae la bici eso es verdad pero me has chocado muy flojo Iván nosotros te hemos chocado mas fuerte y no te has caido la p*** la primera vez que has cogido la moto del suelo te he dado cogiendo la p*** la moto del suelo estabas de lado tio y ni te has caido no 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 estaba de lado estaba ya con la bici de pie y tu me has chocado y me has empujado no os preocupéis chicos a ver eh ya vamos a ver recuerden y que no lleve que haces los coches aqui parados son unos cafres tio le da al R1 no algo si si le estoy dando al R1 tienes que dejar pulsado vale 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 mira como corre negro ahora corre corre mi camion se para cuando llega la tercera se para vamos aqui enfilado te veo tu culito es tu tercera y se para la camion va 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 vamos corran corran el estado aqui el estado aqui el estado aqui el estado aqui tu derecha braster tu derecha dice el flipao maniobra evasiva a ver eh nos separamos repito nos separamos eh pero que me has dado tio si yo estaba ya ahi ostia que que voy que voy que voy ha cogido la bici forever eh hasta luego me voy a colar matojones ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ah que ha pasado? he volao haber faldern ahi va el falderso a volado tio el galgo madre mia ha volado pero que ha volado pero por la arbolada eh que nulo será muchisimo pa arriba ma noo noo ostia me ha quedado clavais Vaya stun tu Esto no es tu montaje Te has quedado loco chaval Me voy a quedar clavísimo aquí en el puto punto de las pelotas Tranquilo eh Eres lamentable Como vas por ahí tío Madre mía por aquí haciendo stun Stun Eh toma stun Se va al agua Se va al agua Corre, corre Vete, vete Hasta luego compañero A ver por la carretera Es que la arena esta robada mucho tío Bueno bien esta flipado el braster Vale parece el Joshy Pero el Joshy Eh avísame algo Si ve algo extraño Como eso Si te he pillado dos veces te merecías la muerte Y ya Iván Como eso Algo raro Madre mía Madre mía tío Madre Hijo 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 No se sabe lo que le ha dicho Otra vez han ganado tío pero que es mierda Se quedó malísimo vale Wiking cállate hijo que tienes que esperar Eh Wiking por favor silencio Hey